El auto que estamos por ver es un Opel, se llama Opel Monza Concept Es un vehículo que se presentó en el último salón de Frankfurt Que si bien no lo mostramos por una cuestión de espacio Me parece uno de los diseños más logrados Y tal vez el concept del año, para mí En cuanto a estilo Es lindísimo Es muy lindo, rememora, digamos, lo que era el Monza, el viejo Monza del 1977 Que era también una Coupé Y obviamente ahora con otro lenguaje de diseño Que está inspirado por la precisión del diseño alemán Y tiene algo muy interesante Que tal vez ahora cuando lo veamos la imagen exterior Tiene como dos volúmenes La parte delantera y la parte trasera como que se inserta uno dentro del otro Este concepto, la verdad que se lo ve muy bien logrado Y está basado, según la gente de la marca, en el galgo En un perro galgo En cómo están puestos los cuartos traseros del perro Ahí lo podemos ver, cómo se inserta el volumen Y esto es una imagen atlética Y también lo alivian un poco porque es un auto largo Tiene casi 5 metros Hasta el perro galgo no hubiese llegado en mi vida Me puede dejar toda la vida mirando este auto No llego el perro galgo Bueno, mi interior increíble Pero lo que más destaco de este vehículo Es la deportividad y la elegancia que tiene Sin abusar en tomas de aire, en alelones y en cromados Es muy elegante Flavio, me queda la duda porque prácticamente todos estos conceptos y todos estos autos así futurísticos Son todos tipo alas de gaviota, ¿no? ¿Tiene alguna lógica la puerta esa? Porque no solamente es pesada Es difícil bajarte Y digo, si te pones el auto de gorro no te bajamos Es que en realidad creo que lo que beneficia es en el acceso justamente Porque uno no tiene parantes Accede libremente al auto No sé en cuestiones de seguridad cómo funcionará Si uno lo chocan lateralmente, cómo sale el vehículo Pero por lo general no llegan a los vehículos de producción Por una cuestión de costos O llegan en vehículos como por ejemplo el ala de gaviota de Mercedes-Benz Que bueno, obviamente estamos hablando de un costo bastante elevado Donde sí se permite Y tiene mucho que ver con el auto también, ¿no? Claro, porque Básicamente le da nombre No podías hacer otro No podías hacer de otra manera De otra forma